Mi nombre es Chiesita Anderson Torre Villafaña, en el castellano, pero mi nombre tradicional es Tío Vicúngumo Adey. Soy docente, he estado en varias instituciones en la sierra, y ya desde el 2001 estoy en Bunquímaque, titular, nombrado titular allí. Estuve trabajando para la primaria, luego el bachillerato. Estoy en la secundaria en mi población arhuaca. Anteriormente en nuestros estudios tuvimos cercanía con los hermanos Kogi y Arzarios, de Chimila y Guayú, y se encuentran en la zona mis hijos. Posteriormente en la secundaria siguieron estudiando en colegios Kogi y Arzarios. Con esto estoy buscando de que nuestros hijos aprendan la lengua autóctona, no la olviden, y también se pueden enriquecer, asimilar las otras lenguas que tenemos en la sierra. Bueno, he tenido el privilegio de estar trabajando en multigrados en la primaria en algunos momentos, luego ya mi perfil era ganadería, tenía que ver con el trabajo de las técnicas pecuarias en mi comunidad, mi lengua materna. Y actualmente me quedé con lengua materna porque se me estaba extendiendo tanto primaria y bachillerato muchas más horas. Estuve en la coordinación académica, también estuve en la coordinación de disciplina. Ahorita me siento como más identificado en la parte de las relaciones públicas. Yo siempre he estado allí como desde hace bastante. No fui a una escuela para actuar, pero estuve haciendo videos en la parte de música con Carlos Ibe, en algunas comerciales, en algunas novelas y alguna vez en el 2010 que gané el casting para ir a Estados Unidos en Hollywood para grabar una película. Entonces esto me ha llevado de cómo se está implementando, de cómo se utiliza la tecnología para dejar archivos y que sirvan para nuestra gente, para nuestras comunidades. Ya tenemos miembros de nuestra comunidad que están trabajando, como lo mencionaba Amado Villafaña, mi tío. Es que anteriormente casi toda la autografía, los libros y todas las películas que se cuentan sobre nosotros, los créditos se los llevan otras personas. El derecho de autor lo tienen occidentales y no teníamos autonomía en ese sentido. Ahorita buscamos fortalecer, tener más autonomía y desde nuestra escuela buscar esto del fortalecimiento cultural con la autonomía de hablar nuestra lengua, tener nuestro vestuario y vivir nuestra cultura tal como la tenemos. Entonces enriquecerla, que esto sea complementario, que la tecnología complemente lo que tenemos. Y pienso que más que tener equipo o tener acceso a la tecnología occidental, he servido de puente para que muchas cosas lleguen a nuestras comunidades. Entonces no se necesita tener títulos o cargos para nosotros llegar a la comunidad. Como esta vez ha sucedido, creo que fueron muchos puentes que nos llevaron a que Repurpose esté en nuestra comunidad, que fueron paso a paso y que finalmente lo estamos logrando hoy. Es lo que me llena de satisfacción que todos los compañeros se involucren en el mismo tema. Igualmente la escuela va a estar muy beneficiada y que lo vamos a ir viendo a partir de que vayamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.